A partir del día de hoy ya tenemos disponible el nuevo mini pase de batalla de las tortugas ninja. Si nosotros nos vamos a la pestaña del evento como pueden ver el contador y el teaser han desaparecido y en su lugar ahora tenemos disponible este nuevo mini pase de batalla que lleva por nombre Kawabonga. Como ya lo estuvimos comentando a lo largo de estos últimos días, este nuevo pase cuenta con dos rutas diferentes, lo que sería la ruta totalmente gratis que sería la de color verde y lo que sería la ruta premium que sería la de color morado. Cada una de las rutas y como seguramente ya lo habrán visto cuenta con un total de 11 recompensas diferentes. Cada una de estas recompensas las vamos a poder conseguir con una cierta cantidad de puntos que bueno en este pase en específico llevarían por nombre Mutágeno. El Mutágeno es esta especie de líquido o mancha verde que se consigue directamente completando las misiones de este evento. A partir del día de hoy y durante las siguientes dos semanas ya tenemos disponibles las misiones las cuales llevarían por nombre Tarea de Splinter, La Guerra del Mutágeno. Con este primer día ya tenemos un total de 8 misiones diferentes que principalmente se concentran en utilizar los nuevos objetos de esta colaboración. Como pueden ver cada una de las misiones te da una cierta cantidad de Mutágeno para que de esta forma poco a poco puedas subir el nivel del pase de batalla. Si no conté mal con las misiones del día de hoy ya podrías conseguir aproximadamente 2300 puntos lo que sería equivalente a tener las dos primeras recompensas gratis o si tienes la ruta premium ya tendrías las primeras cuatro recompensas. Con el paso de los días se irían desbloqueando más misiones ya que como puedes ver la parte número 2 que llevaría por nombre a equiparse estaría disponible en dos días y 23 horas. De acuerdo a lo que Fonai nos comentó con el anuncio de esta colaboración vamos a tener un total de 6 partes diferentes con las cuales deberías de conseguir los 11000 puntos o los 11000 de Mutágeno para completar al 100% este pase Kawabonga. Las recompensas como tal ya las estuvimos viendo y comentando a lo largo de los últimos días por lo que en este video únicamente haremos un repaso bastante rápido. En esta ocasión empecemos con la ruta verde que sería totalmente gratis que como puedes ver como primera recompensa en esta ocasión tenemos el gesto postura ninja de Leonardo. La segunda recompensa que nos pide un total de 2000 de Mutágeno sería el bajo Kurokabuto el cual se puede utilizar directamente en el modo festival. Con 3000 de Mutágeno en este mini pase vamos a poder conseguir un token para subir de nivel. Para la cuarta recompensa que nos pide un total de 4000 de Mutágeno vamos a poder conseguir otro gesto que sería otra postura ninja pero en esta ocasión de Donatello. Con 5000 de Mutágeno en esta ocasión vamos a poder conseguir la mochila la cual llevaría por nombre Pizza de las Tortugas Ninja. En la sexta recompensa que nos pide 6000 de Mutágeno vamos a poder conseguir otro token de subida de nivel. Para la séptima recompensa y pidiéndonos un total de 7000 de Mutágeno conseguimos otro gesto que sería otra postura ninja en esta ocasión de Miguel Ángel. Con 8000 de Mutágeno vamos a poder conseguir la pantalla aterrizaje ninja que personalmente me parece una pantalla de carga bastante buena. La siguiente recompensa como tal sería este papel o este envoltorio el cual llevaría por nombre Mutágeno el cual en esta ocasión nos pide un total de 9000 puntos. Con 10.000 de Mutágeno en esta ocasión vamos a poder conseguir el último gesto que nos faltaba que sería la postura ninja de Rafael. La última recompensa de la ruta gratis de este mini pase en esta ocasión sería el ala delta dirigible de las Tortugas el cual nos pediría un total de 11000 de Mutágeno. Desde mi punto de vista la ruta gratis la verdad es que está bastante bien y tengan en cuenta que estas recompensas únicamente se consiguen completando las misiones. La segunda ruta que sería la ruta premium en esta ocasión tiene un costo de 1000 pavos que la verdad es que no está nada mal considerando todo lo que nos incluye. Lo primero que nos entregan como recompensa especial por comprar esta ruta premium en esta ocasión sería una de las skins del destructor y aquí básicamente está utilizando la armadura gris que sin duda alguna es un destructor un poco más clásico. Cuando compramos esta ruta premium tenemos acceso a 11 recompensas más que también se consiguen con el Mutágeno. Como primera recompensa en esta ruta premium o en esta ruta morada tenemos la capa del destructor que como pueden ver sería de color rojo. La siguiente recompensa sería el único graffiti de este pase el cual llevaría por nombre Crank Maniático. Con 3000 de Mutágeno tenemos otro token de subida de nivel. Para la siguiente recompensa que nos pide un total de 4000 de Mutágeno tenemos uno de los picos del destructor el cual llevaría por nombre Garras de Acero de Destructor. Con 5000 de Mutágeno conseguimos uno de los gestos el cual llevaría por nombre Posición de Ataque. La siguiente recompensa como pueden ver sería otro token de subida de nivel. Con 7000 de Mutágeno y una recompensa bastante normal en esta ocasión tenemos el Emoticón Animado Mirada de Destructor. Para la siguiente recompensa que nos pide 8000 de Mutágeno podemos conseguir la capa de Super Destructor que como pueden ver sería de color morado. Acercándonos a las últimas recompensas en esta ocasión tenemos una pantalla de carga la cual llevaría por nombre Enfrentamiento en la Guardida la cual nos pide un total de 9000 de Mutágeno. Con 10.000 de Mutágeno en esta ocasión vamos a poder conseguir otro de los picos el cual llevaría por nombre Garras de Acero de Super Destructor. Para la última recompensa de esta ruta premium que en esta ocasión nos pide un total de 11.000 puntos como pueden ver podemos conseguir la skin del Super Destructor. Tengan en cuenta que todas las recompensas de este pase Cagobonga no son exclusivas de hecho lo que Fonai nos comenta sería lo siguiente ten en cuenta que las recompensas no son exclusivas del pase Cagobonga y que pueden estar disponibles para su compra más adelante en la tienda de objetos a un precio posiblemente más elevado. Uno de los últimos ejemplos de todo esto sería la colaboración con Jujutsu Kaisen que si recuerdan en su momento también tuvimos un mini pase de batalla como parte de este evento donde se pudieron conseguir algunas cuantas recompensas incluyendo las dos skins de Itadori su pico, su mochila así como también su papel. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer a partir de lo que se agregó con la actualización 28.20 parece que esta colaboración con Jujutsu Kaisen nuevamente regresaría como parte de la tienda sin embargo tengan en cuenta que ahora también vamos a poder encontrar el lote de Jujutsu Kaisen Una gran desventaja que seguramente muchos jugadores van a tener con todo esto es que seguramente cuando el lote esté disponible en la tienda el costo vaya a ser un poco más caro de lo que nosotros lo pudimos conseguir como parte del mini pase. Si no mal recuerdo las skins de Itadori junto a todas las demás recompensas tenían un costo aproximado de 1000 pavos cuando este skin esté de regreso como parte de la tienda seguramente su lote va a tener un costo aproximado de 1500 pavos o incluso puede ser un poco más que como puedes ver a comparación de cuando nosotros lo compramos en el mini pase les va a salir un poco más caro y van a conseguir muchas menos recompensas así que a pesar de que el pase Kawabonga o el mini pase de las Tortugas Ninja como tal no sea exclusivo tengan en cuenta que cuando vuelvan a regresar estos cosméticos como parte de la tienda seguramente van a estar un poco más caros y vas a conseguir menos cosas de las que puedes conseguir actualmente este o por lo menos para mí es un punto que debemos de tomar en cuenta para saber si verdaderamente vale la pena o no si compramos ahora este mini pase de batalla vamos a poder conseguir skins y recompensas que seguramente cuando salgan en la tienda van a tener un precio o un costo mucho más elevado otro punto a tomar en cuenta es que con el mini pase premium tenemos algo más de contenido para estas próximas semanas como recompensa especial y de hecho también totalmente gratis en esta ocasión tenemos la mochila de Krang como lo dice en la parte de arriba a la derecha para poder conseguir esta mochila necesitamos un total de 6 planos los cuales se consiguen únicamente completando misiones de hecho como pueden ver en la parte de aquí arriba de las misiones nos aparece directamente la mochila de Krang y también tenemos una segunda recompensa especial que por completar estas misiones podemos conseguir otra pantalla de carga de las Tortugas Ninja que igualmente es totalmente gratis para poder conseguir todos los puntos y las recompensas de este mini pase de batalla tenemos un total de 17 días y 23 horas por lo que prácticamente serían 18 días este mini pase junto a sus recompensas y misiones únicamente estarían disponibles hasta el 27 de febrero desde mi punto de vista este pase caguabonga 100% vale la pena tanto la ruta gratis donde únicamente por completar algunas misiones podemos conseguir recompensas bastante buenas así como también la ruta premium ya que por únicamente mil pavos nos vamos a poder llevar las dos skins del destructor aparte de algunas otras recompensas como serían picos, gestos, mochilas o incluso pantallas de carga si comparamos su precio directamente con las skins de la tienda como pueden ver una sola skin nos cuesta 1500 pavos y por tan solo 1000 pavos en el mini pase nos estaríamos llevando dos skins mochilas, picos, gestos, pantallas de carga entre muchas otras cosas más que bueno, ya estuvimos viendo y ya estuvimos comentando por lo menos para mí esta ruta premium tiene un precio bastante accesible por todo lo que nos incluye ya que son skins y cosméticos bastante buenos que 100% valen la pena y bueno, pues eso fue todo por el video si te gustó te sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video